7 de la mañana con 26 minutos, ya lo decíamos, hoy en la Teletón, porque la Teletón somos todos y nosotros tenemos siempre el corazón puesto, muy bien puesto de la Teletón. Y nuestra periodista María José Durán se fue hasta la estación Maquedano del Metro porque ahí está una de las cajas auxiliares del Banco de Chile que ya comienza a funcionar para esta Teletón que comienza, como decíamos, las 22 horas, pero que uno ya puede comenzar a entregar dinero desde ya. María José, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos cómo está el ambiente ahí. Buenos días, desde las 7 de la mañana ya se pueden hacer donaciones en cualquiera de las 30 cajas que se han establecido en toda la red de Metro de Santiago. Bueno, estamos aquí en la de Baquetano y ya podéis ver que hay muy buen ambiente, están entregando globos, están entregando chapas, se acerca la gente. Bueno, vemos que esta mañana ya las personas se están acercando un poco a las cajas para informarse, algunos incluso deben de estar donando ya. Bueno, sabemos que estas cajas van a estar abiertas hoy hasta las 8 de la tarde, Felipe. Mañana también desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en las estaciones de Metro. En todo el país hay 600 cajas que Banco de Chile ha procurado para que puedan hacer sus donaciones a la Teletón. Excelente, María José. Vamos a estar en un ratito más en contacto contigo para que nos vayas contando cómo está el ambiente, si la gente se ha puesto ahí con algún billetito, con algunas monedas. Sería interesante estar viendo el pulso de cómo ya comienza esta campaña solidaria de la Teletón. Gracias, María José. Nosotros nos reencontramos.